Johannes Gamm, fíjese un selfie epista. Debeu ser el pintor más pergideiro que hubo en el mundo. En toda su vida solo pintó un cuadro, es decir, que yo llevo un espejo, que en los hijos de Zasette quería decir que tiñas pasta, y retratóse por triplicado. Johannes nació en Isbrug un 14 de agosto de 1626, en Austria. Era filho de artistas de Tirol y Baviera, que después marcharon para Florencia. Bueno, que arrearon para... ¡Merda, que marcharon! ¡Fuera! Fue nesa ciudad donde Johannes Vichor dúas copias de su única obra conocida, no 1646, e desde ahí xa no se sabe nada de él. Se quedou, se marchou, se fuxiu, escarbou, ni en cambio morreu. Nadita de nada. Una das copias de circular, ten 89 centímetros de diámetro, está nunha jalería de Florencia. Na outra parece un caño e un jato, e é rectangular. Esta ten un ricocio de Baviera. No cadro sale tres veces, una de espaldas, otra no reflejo de espello e otra no lienzo. Es decir, ¿cómo puido pintarse de espaldas? ¿Qué complicado es ese ojo de espello que usó este hombre para hacer semejante pintura? E otro tema. ¿Por qué solo nos mira a dedo al lienzo? Porque é o único que vai quedar, quizá. Porque cando marche dos pello xa no se vai reflejar, e cando el morro o corpo vai tomar polo cú. Por lo tanto, o único que queda realmente é o que está no lienzo, por iso nos mira. No sei. Isto daríme ter volta a Xococo, pa un cuadro. O tipo fixo xa hai un selfie ben plantao, a saber cantos os pello xa tiña na casa, o tipo era rico xa. E cun cuadro xa non de máis palo abaixo, e andando. Un artista. Cando mira este cuadro, tamén presión de que non está acabado inda. É como que ainda ten que vir Johannes a... a decir, ah, espera, xa está. No sei, dáme esa impresión. Como que está aí a medio facer. Como se for unha empanada de xovas a medio fritir. E pronto. Isto foi o que fixo Johannes Gambo. Mais ou menos.